Respeto mucho su opinión como la de todos. Me tiene sin cuidado. Limpia no estoy para nada, o sea, para nada. Genela Razzuri respondió a las recientes declaraciones de Ale Venturo, quien señaló que la modelo estaba intentando limpiar su imagen, al señalar que solo es amiga de Rodrigo Cuba y que la noche de Lampay solamente habían tomado una copa de vino. En esta nota te contamos, ¿por qué Genela Razzuri minimiza a Ale Venturo y niega coordinar con Rodrigo Cuba para dar la misma respuesta a los medios de comunicación? La ex candidata al Miss Perú 2023 dijo no conocer a empresaria y que no se ha reunido con el gato Cuba para dar su versión a los medios de comunicación. Como se sabe, la empresaria de comida saludable respondió mediante mensajes de WhatsApp a la producción de Magali Medina e indicó que la ex candidata al Miss Perú Universo solo quería limpiarse. Por ese motivo, es que los reporteros de Magali TV La Firme buscaron a Genela Razzuri para saber qué tenía que decir al respecto. La modelo indicó que no conocía a Ale Venturo y no entendía por qué había hablado de ella si no la conoce. ¿Qué puedo decirle yo a ella si no la conozco? Ni siquiera me he expresado de ella, no sé por qué ella se expresa de mí. No la conozco, en verdad. No sé a qué se refiere con limpiadas, porque por eso te pedí a que me lo traduzcas tú. El úrraco le explicó a Razzuri, pero ella desmintió totalmente la insinuación de Magali Medina, quien señaló que la ex reina de belleza y el gato Cuba coordinaron para responder lo mismo a los medios de comunicación, luego de que se emitiera el polémico Ampai. Magali dijo eso, que yo me había puesto de acuerdo con él para responder lo mismo, pero en verdad ni siquiera he conversado con él, en serio. O sea, ¿conectado será? ¿La verdad será? No sé, pero... Están conectados. Estoy de acuerdo en lo que vamos a decir, según ustedes. No me he puesto de acuerdo con nadie. No sé lo que es. Agregó que le tiene sin cuidado la opinión de la madre de la última hija del futbolista y aclaró que la mayor afectada en todo esto ha sido la influencer. Respeto mucho su opinión como la de todos. Me tiene sin cuidado. Limpia no estoy para nada. O sea, para nada. En verdad estoy recontra manchada y ya te lo dije, recontra perjudicada con esta situación. Ale Venturo resaltó que Gianella Razzuri muestra claras intenciones de querer ganar fama y ser conocida en la TV luego de su participación en el Miss Perú Universo. Esa tipa de lo peor, te juro, contestó la empresaria. Agregó que a la candidata a Miss Perú le gusta aparecer en medios de comunicación y que por eso quiso aprovechar el momento. Aparte, ya sabemos que a ella le encanta la cámara y quiso aprovechar el momento. Una cosa es lo que piense yo y otra la que se yo, jaja, respondió Venturo cuando le dijeron que Razzuri aseguró que respeta su opinión. La mamá de la hija del gato Cuba dio a entender que Gianella Razzuri miente. ¿Cómo saben lo que él me ha dicho a mí? Ja, ja, ja. Y no solo dicho, sino lo que he leído. En fin, ya fue. Me da igual esa tipa. Magali Medina comentó que Rodrigo Cuba estaría dispuesto a reconquistar a Ale Venturo y le habría mostrado los mensajes que habría intercambiado con Gianella Razzuri, demostrando que solo tendrían una amistad. Que el gato, para ganarse otra vez su confianza, para ir como gatito arrepentido, pues le ha enseñado seguramente todas las conversaciones que ha tenido. Porque ahí dice, y no solo dicho, o sea, no solo lo que el gato le ha contado, sino lo que he leído. Vaya, o sea, que el gato ha llevado sus pruebas. Sí, pero no le contó que había estado en la tarde ahí. Además, expresó que la empresaria estaría pensando en perdonar al padre de su última hija, debido a que acusa más a la modelo Razzuri que al futbolista de una infidelidad. Pero igual de culpable es el gato como la otra chica, indicó. Pero ahí igual de culpable es el gato como la otra chica. Magali Medina dijo que Gato Cuba y Yanela Razzuri se seguían viendo luego de Lampay. Magali Medina, en su programa de la noche del 14 de junio, se percató que luego de Lampay que protagonizaron el futbolista y la modelo, se siguieron viendo al día siguiente en la casa de la ex Miss, como lo mostró el programa Amor y Fuego. La conductora de ATV comentó que si no hubiera salido las imágenes que ella difundió en su programa, esta parejita se seguiría viendo, a pesar de que el gato había demostrado querer regresar con Ale Venturo. Si no hubiéramos transmitido Lampay y seguramente Ale Venturo no hubiera puesto todas las cosas, no se hubiera enojado. Y todo eso, él hubiera seguido viendo a Yanela. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones de este enfrentamiento? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video